Música Amigas y amigos, hace 13 años se consumaba un golpe contra el presidente Hugo Chávez electo democráticamente por la mayoría aplastante del pueblo venezolano Fue un artero ataque a la constitución la más democrática del mundo me refiero a la constitución del 99 aprobada previsitariamente por la ciudadanía la aventura se gestó desde el momento en que Hugo Chávez ganó las elecciones y en la conjura participaron altos mandos militares, traidores hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno empresarios, la iglesia, partidos de la cuarta república y el gobierno norteamericano de George W. Bush pero este vergonzoso episodio tuvo un desenlace inmediato pocas horas después de la juramentación esperpéntica del usurpador Pedro Carmona efectuada en Miraflores en una ceremonia donde la crema innata de la conspiración estuvo presente y quedó registrada para la historia por las cámaras de la televisión la reacción de la joven oficialidad de la fuerza armada y millones de venezolanos en las calles acabaron con aquel intento destinado a torcer el rumbo democrático y los profundos cambios sociales e institucionales que estaban planteados vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez que en las próximas horas estará libre ¿seguro? va a recabar seguridad ¿cómo yo? es esa la historia de lo acontecido entonces sin maquillaje ajustada a una verdad irrebatible por un lado un pueblo decidido a reivindicar su propio destino y por el otro la oligarquía la derecha nacional e internacional grupúculos dentro de la fuerza armada seguidores de una doctrina militar anacrónica auspiciada por la escuela de las Américas y los restos de una partidocracia totalmente agotada ¿qué importa destacar en esta oportunidad con motivo de una nueva conmemoración de aquella oscura fecha iluminada luego por la acción combinada del pueblo y la oficialidad democrática? ante todo que lo ocurrido no quedó congelado en un simple episodio sino que de aquellos hechos dimana toda una política vigente a lo largo de más de tres lustros del proceso bolivariano y al mismo tiempo señalar que los factores que auspiciaron la celada contra el orden democrático el 11 de abril de 2002 siguen actuando de la misma manera la derrota no los condujo a una seria reflexión sobre el error en que incurrieron sino a todo lo contrario a perseverar en esa línea de acción que es lo que configura el golpe de estado permanente la oposición hija de aquella traición sigue actuando desde entonces en función de asaltar el poder de acabar con la institucionalidad de desconocer la voluntad del pueblo expresada en comicios libres y democráticos curiosamente es la misma ha sido incapaz de una mínima reflexión y de asumir la autocrítica por el contrario ha extremado su vocación golpista aventurera a extremos como los que en la actualidad privan en su seno ejemplo alimentar con su conducta con sus prácticas y mensajes la orden presidencial del imperio que atenta contra la soberanía nacional y pone en peligro la seguridad no la de Estados Unidos sino la de Venezuela en otras palabras que la oposición que preparó y ejecutó el golpe de hace 13 años adopta de nuevo esa misma conducta traidora a la patria lamentablemente es así y Venezuela tendrá que seguir padeciendo una oposición que se niega a convivir en el marco del Estado de Derecho del respeto a la Constitución y opta por servir de instrumento a los planes imperiales contra su patria una pausa y al regreso converso con Aristóbulo Isturi gobernador del Estado en Suátegui y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela quien tuvo papel protagónico en aquellos acontecimientos Estás viendo José Vicente hoy el invitado de hoy Aristóbulo Isturis bienvenido Aristóbulo gracias José Vicente mira esta es la maqueta de la escultura que realizó el gran artista venezolano Carlos Prada que está ubicado en Puente Ayagón y que conmemora ese episodio al cual yo le atribuyo una importancia fundamental en los hechos que ocurrieron el 11 de abril del 2002 es decir 13 años hoy se están cumpliendo 13 años de ese esa cadena de sucesos que comienza en el 11 y concluyen con la victoria del pueblo el día 13 tienes la palabra tú me conoces bastante hablando de de Puente Ayagón José Vicente yo creo que esta revolución llegó hasta aquí por Puente Ayagón el punto de resistencia de Puente Ayagón le dio un segundo aire a la revolución que fue insólito y sorpresivo sorpresivo porque nunca pensamos que ellos iban a desviar la marcha pero empecé por allí y y luego no se convocó a Puente Ayagón con la intención de que iba a ser un punto de resistencia sino que todos esos días por la presión y la situación política teníamos siempre gente frente a Miraflores Puente Ayagón no fue clave fue estratégico fue estratégico yo creo que para la victoria del pueblo el 13 de abril como para la derrota de la derecha fascista en Venezuela en ese momento paralizó a ese batallón de la metropolitana que venía que se venía abriendo paso y cuya meta era llegar hasta Miraflores con parte de los manifestantes eso por una parte pero por la otra parte los francotiradores exacto los francotiradores porque tú sabes José Vicente que vimos nuestra gente caer y caer y caer en medio de la multitud y todo el mundo decía bueno hasta cuando nos van a matar y lo que le frenó a los francotiradores y frenó a los asesinos del 11 de abril fue precisamente la resistencia de Puente Yaguno yo creo que hay que darle el sitio que corresponde a los acontecimientos de Puente Yaguno porque la meta de la contrarrevolución de ese momento era asaltar Miraflores era tomar Miraflores exactamente un poco repetir aquella y fíjate que ellos con Puente Yaguno José Vicente ellos de todas formas lo insistieron porque cambiaron la orientación y trataron de entrar por detrás por el calvario pero así como hubo un punto de resistencia de Puente Yaguno hay que reconocer a los colectivos del 23 de enero y de Catia que mucha gente no le hemos dado el valor que tuvo en ese momento yo no sé si tú recuerdas que muchos de ellos llegaron hasta la reja de la derecha hasta la reja y los gases lacrimógenos no permitían que nosotros dentro de Miraflores pudiésemos estar de manera normal y los muchachos que vinieron por la avenida Sucre y que bajaron por el calvario del 23 de enero y de Catia bueno fueron un punto de resistencia tan importante como el de Puente Yaguno fue un golpe indudablemente bien planificado que contó con muchos factores una manifestación indudablemente masiva que engañaron a mucha gente los mandos militares traidores el apoyo descarado de la misión militar norteamericana en Fuerte Chud y la participación directa del gobierno de Bush entonces era una cosa bien montada bueno José Vicente era bien montada porque lo que estaba en juego no era cualquier cosa si uno muchas veces no vamos a las causas ¿no? y simplemente nos quedamos en lo casuístico ¿no? que querían derrotar a Chávez pero ¿por qué iban a derrotar a Chávez? ¿por qué querían derrotar a Chávez? querían derrotar a Chávez porque Chávez estaba lanzando las leyes habilitantes y estaba comenzando a poner en práctica las leyes habilitantes aquello de la ley de pesca la ley de tierra la ley de microfinanza y sobre todo la ley de hidrocarburos que les quemaban porque no solamente se lanzó la ley sino que Chávez comenzó a aplicarla y yo recuerdo muchísimo José Vicente aquel consejo de ministros donde Chávez estaba muy angustiado porque eran tanto los problemas y tampoco los recursos y porque PDVSA no era la PDVSA de ahora ¿no? no se contaba con recursos y Chávez llegó un día y nos dijo hermanos ¿ustedes creen que vale la pena seguir gobernando este país sin controlar a PDVSA? y recuerdo que uno de los ministros que no está hoy con nosotros Luis Miquelena le dijo Hugo si haces eso tú sabes que si haces eso nos van a tumbar y recuerdo que Chávez le dijo ¿qué importa? no importa es preferible que nos tumben antes que traicionar al pueblo yo no vine aquí a traicionar al pueblo y tomó la decisión el domingo y esa decisión lo que dijo Luis Miquelena ocurrió y ocurrió varias veces porque nosotros no solamente fue el 13 de abril aquí nos dieron un golpe financiero entonces se recuerda que se pusieron de acuerdo la oligarquía para sacar los dólares y lo sacaron del país a mitad de semana bajaron las reservas internacionales de 21 mil millones a 7 mil millones de dólares y trajo como consecuencia la aplicación del control de cambio inmediatamente después del golpe petrolero eso fue después del golpe petrolero ¿qué crees tú que condujo al fracaso del golpe? mira yo tengo una hipótesis mejor dicho yo manejo episodios muy concretos creo que en primer lugar la conducta de Chávez que actuó con un pragmatismo insólito cuando él optó por entregarse en Fuerte Tuna acabó con el golpe porque introdujo la contradicción en los golpistas y alertó a los mandos bajos de la Fuerza Armada de lo que estaba pasando fíjate tú José Vicente yo digo cuando a mí me dicen ¿qué crees tú que pasó el 13 de abril? ¿por qué fracasó la derecha y por qué triunfó Chávez y el pueblo? pero habla del 12 también del 12 pues claro yo digo mira la proclamación es perpéntica sí sí prácticamente fue el 12 prácticamente el 12 porque fíjate José Vicente yo digo que es una sola palabra es la profunda confianza de Chávez en el pueblo la profunda confianza de Chávez en el pueblo tú recuerdas como tú has dicho la decisión de Chávez fue acertada pero Chávez ha mostrado eso históricamente Chávez lo demostró en la consulta que hizo para el referéndum Chávez lo demostró en el referéndum revocatorio y Chávez lo demostró el 13 de abril tú te recuerdas que Chávez nosotros pasamos y Chávez nos dijo tengo tres opciones hay tres opciones estamos derrotados y no estamos tumbados irnos a Maracay establecer el gobierno allá estaba con los maracaidistas la otra es que nosotros resistamos aquí con nuestro pueblo y otra es que yo me que me secuestren que me hagan preso y yo tenga que explicarle al mundo y yo pongo como condición que era que requería más valor que llegara ya a la guarida pero él escuchó la opinión de todos yo coincidí contigo nos equivocamos porque nosotros dijimos resistir Chávez nos oyó a todos y dijo déjenme solo se rendió el corte y regresó uniformado cuando nosotros regresamos y él venía dijo ya tengo la respuesta uno sería un error irnos a Maracay sería una estupidez porque si nos agarran en el camino van a decir que íbamos huyendo nos capturaron y eso desmoralizaría a nuestro pueblo que tiene unos líderes cobardes para recuperar la moral del pueblo sería muy difícil sería otro error resistir aquí porque aquí están los líderes los movilizadores los que pueden movilizar al pueblo los que pueden dar conducción a ese pueblo he decidido que me secuestren que me hagan preso y que ellos tengan que explicarle al mundo como han depuesto un presidente electo por el pueblo esa fue su decisión y esa decisión fue acertada José Vicente totalmente totalmente acertada porque era un error de verdad ponerse la facilita con todos los líderes esa decisión de Chávez de confianza en el pueblo contrastó con la que reiteradamente utiliza la oligarquía con el pueblo que es la subestimación ellos subestimaron al pueblo pretender juramentar a los ministros en Miraflores con la avenida la avenida Ordaneta Vacía mira yo no sé a quien se le ocurre eso pero solamente a alguien que crea que el pueblo es tonto ¿entiendes? esas dos cosas por eso yo digo que la justa valoración del pueblo que Chávez en eso era acertado en todos los momentos pudiéramos revisar el proceso de los 15 años y ver como Chávez siempre confiaba en el pueblo ahora fíjate tú como esos episodios desde el punto de vista y la actividad de la oposición permanecen en el tiempo son reiterativos lo que nosotros hemos llamado el golpe continuado ¿no? es decir no solamente fue el golpe del 11 12 13 no solamente fue el golpe petrolero sino que hay un un modelo de la oposición hay un un cliché de la oposición pero lo repiten y lo repiten torpemente lo repiten el 14 el 14 de abril después con el triunfo de Maduro el desconocimiento el poco de muertos es igualito ¿no? igualito lo siguen repitiendo mira ¿qué caracterizó ese momento? ¿qué deriva de ese momento? mira yo digo que tú has señalado una cosa muy importante que es la toma de conciencia del pueblo y la toma de conciencia de los dirigentes esa capacidad yo creo que yo creo que el proceso al proceso le dio un salto desde el punto de vista de la maduración el proceso maduró aceleradamente fíjate Chávez aprendió allí que cada amenaza de la burguesía de querer quitar algo permitía profundizar la revolución permitía avanzar en la revolución nosotros no tendríamos el control de PDVSA ni PDVSA hubiese servido tanto al pueblo si no ocurre lo que ocurre allí yo creo que el control de PDVSA por parte del pueblo el poner a PDVSA a servicio al pueblo es una de las consecuencias otra consecuencia mira la conciencia cívico-militar José Vicente la conciencia cívico-militar eso que tú dices de PDVSA precisamente se explica porque era el factor de poder de la burguesía así es así es así es aquí el delito de Chávez ha sido que le quitó el control de la renta de origen la oligarquía controlaba la industria petrolera y se posesionaba de la renta de origen Chávez cuando libera a PDVSA hace que la renta petrolera se distribuye que llegue al pueblo le aumenta al pueblo su capacidad de consumo y socializa los derechos sociales eso es lo que está en juego hoy ellos vienen por la renta en destino que es la que está en el bolsillo del pueblo que es la que está distribuida en los derechos del pueblo que es la que se expresa en las 700 mil viviendas es la que se expresa y la que está en la faja del río así es es la que está en la faja en las reservas ellos vienen por eso y esa es la confrontación pero mira yo digo que la conciencia cívico-militar José Vicente muy importante se derivó de allí porque el pueblo aprendió a mira que el 4 el 27 de febrero el pueblo salió solo a la calle sin arma y fue acribillado el 4 de febrero salieron la juventud militar sola sin pueblo armada pero sin pueblo y tuvo una derrota militar aun cuando fue una victoria política y luego el 11 12 y 13 de abril aprendimos que junto fuerza armada y pueblo es inderrotable vamos a hacer una pausa Aristóbulo y al regresar vamos a lo actual lo que está pasando en este momento ¿estás viendo José Vicente hoy? Aristóbulo lo actual este proceso del cual hemos venido hablando desemboca históricamente en una situación compleja difícil para el país pero al mismo tiempo de cosecha de la siembra de la siembra en política exterior en política interna en política social ¿cómo asumes tú ese cuadro? mira yo creo que es uno de los grandes avances que nosotros hemos tenido en los cambios sociales y aun cuando alguna gente diga que no ha habido cambios políticos a lo mejor estructuralmente no hemos transformado al estado pero los cambios políticos yo lo siento mucho en el nivel de politización de nuestro pueblo en el nivel de organización en el nivel de conciencia en el nivel de movilización es una cosa impresionante José Vicente este no es la misma Venezuela del 11 de abril son totalmente distintos los niveles de organización los niveles de conciencia porque si no no pudiéramos resistir las embestidas de la guerra económica ahora la mayor debilidad la tenemos en lo económico porque históricamente la oligarquía ha controlado lo que es sobre todos los sistemas de distribución y comercialización y los utiliza pues aun cuando nosotros Chávez avanzó muchísimo en la seguridad alimentaria pero en el salto que teníamos que dar hacia la soberanía Chávez echó bases echó bases pero no lo logramos por eso es que tú ves que muchas veces traemos pollo o traemos carne y esa carne va a parar a Colombia o esa carne va a parar algunos depósitos y no le llega directamente al pueblo y de ahí donde se basan ellos en que el nivel de conciencia política que nosotros tenemos en nuestro pueblo y el nivel de los indicadores sociales que hemos logrado tratan de se expresan ante el mundo como una gran referencia y cómo cortar eso cómo cortarlo ese es un desafío que tenemos es un desafío tremendo no es fácil el más importante en este momento como tú has planteado estamos en una confrontación que es difícil pero es que todo proceso revolucionario tiene que estar en confrontaciones si nosotros llegáramos a estar chévere que no hay confrontación es porque no estamos haciendo no estamos tomando las medidas que hay que tomar si nosotros tomamos medidas pero está el cementerio de expresidentes de la república latinoamericana así es que no hicieron nada y que quedaron confinados a la condición en cambio fíjate fíjate tú el presidente Chávez donde haya cualquiera de las acciones de líneas políticas de Chávez cuando el presidente Obama toma la decisión de hacer un decreto señalando a Venezuela como una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos para su política exterior y declara la emergencia lo primero que uno piensa es que cada vez que históricamente eso ha ocurrido viene una invasión armada viene una agresión armada y por supuesto que cosechamos nosotros cosechamos a Chávez nosotros ahorita la solidaridad que Venezuela ha recibido internacionalmente en todos los idiomas en todos los pueblos en todos los movimientos sociales nunca había ocurrido nunca había estado tan solo el imperio con esta oportunidad ahora nosotros estamos cosechando lo que Chávez sembró de la política exterior tú lo has dicho esto es Chávez es como cuando ellos intentaron aislarnos ellos intentaron con la baja del petróleo intentaron aislarnos económicamente un aislamiento económico y luego cortarnos las cadenas de suministro y fue cuando el presidente Maduro con una extraordinaria visión salió a hacer los toques por el mundo lo que tenía que recorrer eso dio a su fruto no pudieron aislarnos financieramente no pudieron rompernos las cadenas de suministro y efectivamente eso es gracias a lo que Chávez sembró es la cosecha de la política exterior la vemos y otro dato Aristóbalo en esa línea la derrota de la Guarimba la derrota que fue un 11 de abril claro de nuevo acuño yo creo que la derrota de la Guarimba además es que ellos eso que tú señalabas antes ellos no tienen otro es un cliché es un cliché ellos tienen una especie de sello su ofensiva es un sello que no lo cambian lo que hacen es humedecerlo y volverlo a poner y volverlo a poner pues ya tú sabes que es igualito ya tú sabes que es el mismo hasta ellos se están fastidiando de eso el primero que se se molestó se fastidió de eso fue el imperialismo norteamericano y por eso decidió actuar directamente porque sabe que el cliché ese de la oposición venezolana lo que es un barril sin fondo por el financiamiento de los dólares y en consecuencia no le deja nada sino descalificación el imperio decidió actuar de manera directa y jugaron a una estrategia que bueno para ellos es correcta es correcta pero luce como contradictoria por lo que ha ocurrido posteriormente voceros del gobierno norteamericano dicen que no es una amenaza Venezuela para Estados Unidos subestimado y el propio Obama lo declara ¿no? ¿por qué ese retroceso yo creo que fíjate tú José Vicente yo creo que con el presidente Maduro ha ocurrido lo mismo que ocurre con el presidente Chávez fue subestimado subestimaron a Nicolás Maduro y resulta que Maduro resultó un gigante y yo creo que sería extremadamente mezquino el que no reconozca la madurez la inteligencia el talento con que ha actuado Nicolás Maduro yo creo que el mundo es de los subestimados ¿ah? eso es verdad mira el presidente Chávez lo subestimaron fue subestimado y resultó ser un extraordinario político y un estadista bueno de primera y al presidente Maduro ellos intentaron desconocerlo al principio y desconocerlo y desconocerlo eso nos costó más de 40 muertos el desconocimiento al presidente Maduro y todas las tragedias que ocurrió y sin embargo llegamos a final de año con una guarimba derrotada lo derrotamos política y militarmente eso es lo que hizo que el imperio actuara como actuó pero también con la asesoría con la orientación de ellos porque el imperio no va a actuar no va a actuar solo sin la orientación de algunos de los líderes de la oposición que por cierto han actuado con cobardía porque después que metieron al imperio en esto se han quedado callados tema de la oposición tú eres experto en eso tú no crees que el país necesita realmente una oposición bueno toda democracia José Vicente requiere de una oposición una oposición programática una oposición que tenga proyectos una oposición que tenga una visión del país y yo creo que en Venezuela eso se ha perdido se ha perdido aquí simplemente lo que unifica lo que se llama la oposición en Venezuela era el antichavismo el liquidar a Chávez y ahora el liquidar a Maduro y arrancaron peor que cuando estaban con Chávez porque arrancaron subestimando a Nicolás Maduro ¿entiendes? cualquiera de ellos creían que se podía igualar a Chávez y en consecuencia decían bueno estamos por encima de Maduro y efectivamente hoy hoy nunca antes la oposición había estado tan dispersa como está ahora había estado tan perdida tan sin brújula como está como está en este momento no tiene ninguna brújula no tiene ningún ningún planteamiento es más ni siquiera en la visión electoral se ha podido poner de acuerdo para decir vamos a hacer primaria no vamos a hacer primaria vamos a escoger los candidatos ni siquiera se ha puesto de acuerdo en eso ante esa situación ante esa situación que confronta la oposición que incluso muchos voceros lo reconocen empieza a abrirse camino una vez más que la oposición denuncie fraude claro claro porque ellos nunca han creído mira no ellos no creen en la vida electoral hay unos que si creen porque sería una estupidez y una falta de respeto decir que la oposición es homogénea a mi no me gusta hablar de oposición como un solo ente José Vicente yo creo que hay gente sensata hay gente sensata pero bueno y es lógico que haya gente que no piense como nosotros y que uno pueda conversar yo te digo yo he conversado con algunos hay gente con las que uno conversa y yo veo que hay gente sensata por ejemplo tú viste al gobernador de Lara y yo te escuché a ti diciendo unas cosas que yo las comparto pues es decir fue capaz de decir mira es un error el presidente Obama eso es una oposición es una cosa elemental una cosa cualquier venezolano tenía que decirlo cualquier venezolano pero hay unos que se quedan callados otros que optan por no hablar otros por hacerse loco de hablar de otra cosa una cosa como esa que nadie puede ser indiferente que todo el mundo tiene que fiar la oposición porque se trata de la patria y vienen las frustraciones estaban esperando los infantes de Marina y llegó Tom Shannon no ahorita debe haber una gran decepción yo lo imagino yo lo imagino ya con el reconocimiento porque empezaron distintos voceros a reconocer que había sido un error que habían metido la patra entienden ya 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 eso es es un populi mundial pues saben nos equivocamos pusimos la torta vamos bueno entonces nosotros con la mayor humildad tenemos que decir diálogo pues nosotros este bueno hemos tenido de todo el mundo respaldo y el interno porque hoy vamos a demostrar con las 10 millones de firmas vamos a demostrarlo claro ahora la hay un desafío a corto plazo elecciones parlamentarias no vitales para el chavismo vitales para la oposición vitales para el sistema democrático ahora ¿cómo cómo analizas tú esa situación? por ejemplo ¿qué efecto puede tener la situación económica el desabastecimiento etcétera en el resultado electoral? mira José Vicente ¿qué efecto puede tener esta actitud exitosa desde el punto de vista desde el punto de vista de política exterior ¿no? de control de la situación interna del país bueno ellos van ellos van a tratar de salirse de este problema porque para ellos es un verdadero problema para ellos es un verdadero problema yo creo que está aislado el imperialismo en este momento y la oposición que contaba con ellos está sola pues está aislada está aislada y yo creo que van a venir por la guerra económica yo creo que van a venir por la intensificación de la guerra económica y el presidente Maduro está claro en eso yo creo que nosotros nosotros estamos todo el esfuerzo que hemos hecho en la unión cívico-militar para defender la soberanía de la patria para estar presto a defender la patria de cualquier agresión armada con esa misma fuerza con esa misma pasión con ese mismo amor por la patria debemos prepararnos todos los comités ¿verdad? militares populares cívico-militares contra la guerra económica contra la guerra económica el presidente Maduro está claro nosotros tenemos un plan de abastecimiento del país aquí no va a faltar la comida José Vicente aquí lo que tenemos que preparar nosotros para garantizar su distribución y para eso nos estamos preparando porque por aquí esta pregunta que yo suelo hacerle a los invitados en tu caso es prácticamente ociosa porque te conozco conozco tu baja tu baja de lucha hemos compartido muchas cosas y yo sé tu carácter tu calidad humana pero tú eres optimista soy optimista José Vicente te lo pregunto porque es bueno que la audiencia escuche a un hombre optimista mira José Vicente aquí hay un proceso de confrontación y cada confrontación es un avance de la revolución yo soy optimista yo estoy seguro mira que ese respaldo que nos dio el mundo ese respaldo interno y la moral de nuestro pueblo como se ha crecido ante esta circunstancia bueno le dio a ellos una derrota porque se la va a dar se va a dar en Panamá va a haber una derrota una derrota de la derecha fascista una derrota del imperialismo y va a haber un triunfo para los pueblos no solo para los venezolanos sino todos los movimientos sociales de América Latina del mundo los pobres del mundo que están luchando por su emancipación van a sentirse satisfechos van a sentirse triunfadores van a sentirse moralizados ahora el imperialismo no se va a quedar tranquilo ni la derecha se va a quedar tranquila no crean ustedes que porque salgamos bien de la cumbre de los presidentes el problema está resuelto ellos van a venir a fondo hermanos por la guerra económica y nosotros estamos preparándonos para enfrentar la guerra económica nosotros tenemos que garantizar el abastecimiento y por eso el presidente Maduro ha dicho ha dicho mira producción importación para garantizar la seguridad alimentaria que esté allí después viene abastecimiento que tiene que garantizar la distribución y la comercialización y el precio justo esa es la tarea que tenemos nosotros junto a la primera a defender la patria que dijo el presidente Maduro le puso un nombre que a mi me gusta mucho la primera tarea de un chavista de un bolivariano de un revolucionario es ganar la paz preventiva que significa eso evitar la guerra evitar la invasión y prepararnos para enfrentar la guerra económica muchas gracias gracias a Dios de Vicente una pausa y al regresar los confidenciales estás viendo José Vicente hoy y ahora los confidenciales una de las mayores sorpresas que se llevaron tanto al gobierno norteamericano como a la oposición en Venezuela ha sido la solidaridad expresada a nivel internacional y dentro del país los apoyos de UNASUR CELAC ALBA Unión Africana Rusia China Petrocaribe y otros e internamente el rechazo al ataque de Obama por empresarios intelectuales dirigentes obreros y otras personas en algunos casos como el de Petrocaribe la visión que tiene la oposición acerca de la fragilidad del organismo debido a que según ese sector apoya la política venezolana por la sola razón del beneficio petrolero la chequera que llaman los sectores de la oposición se vino abajo debido a la solidez del respaldo y a las firmes convicciones que expresaron los gobiernos caribeños y centroamericanos La MUD se resiste a desaparecer los que quieren que siga actuando como organismo coordinador de la oposición y quienes consideran que está agotado el dilema se plantea sin embargo porque ninguno de los dos sectores se atreve a desafiar el sentimiento unitario que existe en gran parte de la oposición y consideran que los que den el paso de la ruptura van a ser castigados por los electores no obstante los que están a favor de la sustitución del organismo estiman que un paso de esa naturaleza estimularía la reformulación de una política unitaria que no apunte solo a lo electoral El panorama electoral para la oposición luce cada vez más complicado según analistas serios que le hacen seguimiento al tema por una parte está la extrema pugnacidad que impera en el sector este fenómeno mantiene prácticamente paralizado el trabajo de los partidos que integran la MUT comparada la situación de esta con la que sucede en el gran polo patriótico la diferencia es notable ya que este el polo patriótico tiene tomada la calle es muy intensa la movilización de los dirigentes del Chacuín por el país y hay que agregar que mientras el PSUV y sus aliados tienen un planteamiento político ideológico claro la dirección opositora nada ofrece y más bien genera confusión cuando trata de ofertar una propuesta programática el senador norteamericano de la ultraderecha y enemigo jurado de Venezuela Marco Rubio se entrevistó con el expresidente colombiano Álvaro Uribe ambos coinciden en la urgencia de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela y acordaron en la reunión juntar esfuerzos y recursos para alcanzar la meta de instaurar en el país un gobierno acorde con sus puntos de vista el refrán dice que Dios los cría y el diablo los junta un informe del departamento de justicia de los estados unidos abrió la caja negra del mayor escándalo de la DEA la agencia especial norteamericana encargada de combatir el narcotráfico y de calificar o descalificar naciones en relación con el fenómeno en un informe de 131 páginas revela como un grupo de agentes norteamericanos vivió en Colombia seguramente sucedió o sucede lo mismo en otros países de la región durante tres años vivió ese equipo en apartamentos que le facilitó el gobierno colombiano entre los años 2005 y 2008 se habían celebrado majestuosas fiestas con prostitutas financiadas por grupos del narcotráfico el informe indica además que agentes de la Policía Nacional de Colombia habrían custodiado las armas de los agentes de la DEA mientras se celebraban esas fiestas en otras ocasiones hubo revelaciones similares que fueron silenciadas oportunamente pero ahora se da un agravante las fiestas sexuales de los agentes de la DEA estaban patrocinadas por los narcos que esos agentes estaban obligados a perseguir confidencial al cierre monitor país informe ejecutivo confidencial 27 de marzo 2015 ficha técnica 1200 entrevistas en hogares en todo el país del 20 al 27 de marzo 2015 resultados percepciones con relación a la campaña etiqueta Obama deroga el decreto ya en general usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente maduro para que el presidente Obama derogue el decreto que considera Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de acuerdo 61% en desacuerdo 36% no sabe no contesta 3% usted está de acuerdo o en desacuerdo con la campaña del gobierno nacional para recolectar firmas en contra del decreto Obama de acuerdo 63% en desacuerdo 35% no sabe no contesta 2% y con respecto a esta campaña de recolección de firmas etiqueta Obama deroga el decreto ya usted considera que ha sido un fracaso o un éxito ha sido un éxito 57% un fracaso 32% no sabe no contesta 11% hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen Televen